La banda que asaltó a todo un pueblo. Un banco, el correo, la comuna, la comisaría, Bernardo Teirigoya, Santa Fe. Eran seis delincuentes, ¿sí? Seis delincuentes, uno de ellos murió, verdaderamente se vivieron escenas de películas. En diez minutos el pueblo perdió obviamente la paz habitual para convertirse en un verdadero calvario. Eran cuatro personas armadas y el que más fue el presidente de la comuna, que soy yo, que recibe algunos golpes con la culata de revólver y eso. Entre un abanico de posibilidades uno puede imaginar que las únicas cuestiones que alteran la tranquilidad de un pueblo de 1.700 habitantes pueden ser un accidente, la muerte repentina de un vecino o un temporal. Sin embargo, aquí en Bernardo Teirigoya, el 4 de marzo de 2016 se produjo un robo, un verdadero golpe comando que se convirtió en un hito de la historia argentina, convirtiéndose en el día en que se robaron un pueblo. Yo estaba atendiendo como todos los días la oficina del Santa Fe Servicios y bueno, esa mañana de improviso estábamos charlando, había dos clientes y vemos parar un auto, así repentinamente. Se bajaron tres personas armadas, a mí me tomaron del brazo, me llevaron al sector de la caja y bueno, me pidieron que le entregara todo el efectivo que había y se notaba que estaban apurados porque me apuraban y siempre exigiéndome más plata. Más plata. ¿Dónde hay más plata? ¿Dónde hay más plata? En realidad no había más. Entonces ahí es cuando se vuelven, me toman del brazo, me sacan a la vereda, encañonado siempre y me dicen, vos te venís conmigo. Esa palabra me quedaron grabada. Vos te venís conmigo, con nosotros. Entonces yo dije, bueno, me van a llevar de rehén en el auto. Ese día estaba trabajando acá en el despacho, precisamente para lo que vos te referís. Estaba sentado acá, hablando por teléfono. La puerta es abierta, aparece un señor delgado, rulo, una pistola. Se me para en la puerta. Yo no entendía nada, porque el vago no vino. Me paró en la puerta y con la pistola hacía así. Cruzó hasta acá, me sacó el teléfono, colgó. Yo digo, ¿qué pasa acá? Y me dice, tirate al suelo. Bueno, me tiré al suelo acá y me habló en el oído. Dice, no te hagas problema, que somos, me señalaba la policía, somos de la interna. Yo me quedé boca abajo, pero me arrebató la billetera. Y cuando me arrebató, digo, no, esto es un choré. Todavía le dije, dejame los documentos, no, dejame. Esto aparece todo, no te hagas problema. Después dice, levantate y metete en el baño. No salgá para nada, no salgá para nada. Y bueno, me metí en el baño, me cerré ahí. Y el baño, esto es el juzgado. Paré de por medio hasta la comuna, paré de por medio hasta la comisaría. Y yo sentía en la comisaría un griterío, un portazo. Yo iba acá, están en la comisaría también, deducía todo yo. Y así es, habían ocupado la comisaría, habían tomado la guardia, lo cerraron en el calabozo, había una persona, todo. Y ahí se sentían los portazos y todo. Lo reducen también al juez comunal. Después hacen unos metros más, dan vueltas, se podría decir, a la esquina. Y llegan a una casa de cobro de servicios. En todos estos lugares fueron obteniendo armas o dinero. Se retiran de allí, vuelven a la esquina, que es donde estaba lo que tiene que ver con la comuna, con bastante gente. Y los reducen, también se llevan otras cosas, lo golpean al jefe comunal en ese momento. Y de ahí hacen unos metros en diagonal hacia lo que sería, es como el correo, que sería como el banco del lugar, donde también terminan ese reír delictivo, que demoró muy poco, unos pocos minutos. Y bueno, se van, se dan la fuga en un auto. Cuando estaba yo en el baño, aparece nuevamente el tipo con otro. Me dice, ¿dónde está la plata? La plata, le digo, esto es un juzgado. No, está equivocado, le digo, acá no hay nada. ¿Y la caja fuerte? No, acá no hay nada, le digo. Y se miraban entre ellos ahí, dudando. Bueno, bueno, guárdate ahí, guárdate ahí. Ese 4 de marzo de 2016 debían cobrar los jubilados en Bernardo y Ligoyen. Pero por un problema técnico, el camión de caudales demoró su arribo al pueblo. Con lo cual cabe un interrogante, o dos. ¿La planificación original del robo contemplaba robar todas las instituciones del pueblo? ¿O los delincuentes tuvieron que improvisar porque se demoró el camión de caudales? Ellos estuvieron haciendo tiempo, esperando seguramente el camión de caudales, que yo creo que ese era el móvil. Para mí venían por el camión, por el camión de caudales venían. No llegó el camión, por eso. Y terminaban sacándole algo de dinero al correo, pero poco. Que ese día tenía que llegar allí un blindado, que por distintos motivos, al menos presuntamente por motivos mecánicos, no llegó a tiempo. Y bueno, la banda terminó cometiendo este raid con lo que estaba. Los delincuentes huyeron hacia la Ruta Nacional 11. Allí habrían cambiado de vehículo. Sin embargo, en el kilómetro 419 de esa ruta, en un Peugeot 206, que manejaba uno de los delincuentes, volcó como consecuencia, según indica el parte oficial, de un tiroteo con la policía. Fue trasladado al hospital José María Cuyen, donde murió horas más tarde. Iba llamativamente solo. Lo que entendemos es que salieron, al menos, ya lo explicaremos en el juicio, pero al menos en un auto, pero que después una parte toma hacia Buenos Aires, en la zona de la autopista, y al menos una de estas personas sigue en su vehículo y toma la ruta hacia Coronda. Sabemos que venía un móvil policial por allí, así que es probable que ellos hayan influido. Va hacia Coronda. Aquí hay un enfrentamiento con la policía. Un tema que también entiendo que va a haber que profundizar la investigación en ese sentido. Y, bueno, encuentra la muerte con varios balazos en el vehículo. Digo, para saber bien cómo fue esta situación, aunque no estaba, en ese caso, a cargo nuestro, porque se trataba de una muerte de una persona y de otra que salía a cargo. Pero entiendo que también en el juicio, de alguna manera, esta parte va a haber que esclarecerla en parte, al menos. Se cree que los delincuentes se llevaron alrededor de 300.000 pesos, que serían, en la actualidad, con el proceso inflacionario, unos 4.500.000 pesos. La investigación logró dar con los integrantes de la banda originaria de José León Suárez, Provincia de Buenos Aires. Tras un minucioso trabajo de escuchas telefónicas, no solo se dio con los autores del atraco, sino que se evitaron al menos otros 20 robos que tenía planificada la banda realizar en la provincia de Santa Fe. Esa banda, o parte de esa banda, que no necesariamente habían ido a Bernardo de Yrigoyen, pero que integraban todo ese grupo con un denominador común, como es una de estas personas, que fue Rivero, estuvo detenido, actualmente está en libertad y es la persona que llevamos a juicio. Salgo con una persona que está prófuga y era quien aportaba el auto para venir desde Benaventura hasta Santa Fe, que en su momento se le dio la libertad y, bueno, no se pudo dar más con esta persona, sigue siendo como prófugo. Con el resto, salvo con Rivero, hemos ido haciendo distintos abreviados, con una de estas personas a 10 años porque tenía otros hechos, con otras 7, porque también tenía otros hechos en investigación, y con los restantes 3 años todo siempre de prisión efectiva, así que medianamente dio unos buenos resultados de investigación. Cada auto raro que veíamos parar, estábamos ahí expectantes, porque obviamente, psicológicamente, uno queda un poco traumado. Te cuento que durante un mes largo, dos meses, a la noche me volví a las imágenes de eso y, bueno, me daba aliento yo mismo de saber que no había pasado nada, porque en un momento cuando ellos terminan de sacar todo el dinero que yo tenía, yo hago un movimiento que para ellos fue sospechoso. Yo cerré el cajón, ¿no es cierto?, de la caja, mejor dicho, y ellos pensaron que yo había tocado una alarma. Para los vecinos de Bernardo de Yrigoyen, esa fecha quedará en el recuerdo como una situación dramática y también como una anécdota, una anécdota que pasó a la historia en la República Argentina, una anécdota que trascendió las fronteras, porque ese 4 de marzo de 2016 en la República Argentina se robaron un pueblo.